¡Suscríbete al canal! Un momento, Gabriela, un momento. No voy a permitir que me mientan en la cara. Yo sé lo que escuché. Eh, sabe lo que escuchó. Bueno, sí. Me parece que hay que blanquear. ¿Decíle la verdad? Está bien. Está bien. Eh, Vicky, eh... Mirá, eh... Esto no... No puede saberse. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién no tiene que saberlo? Eh... Bueno, me parece que... Quizás lo mejor es que... Hablemos vos y yo a solas. No, no. No puede ser. No puede ser que no aparezca por ningún lado. No creo que la haya dejado en lo de Pepe. No, no. No pará, Lito. Pensá bien. Vos la conocés. Pensá. ¿Dónde lo puedo haber dejado? No puedo gastar. Pensá, pensá. Shh. ¿Escuchaste? ¡Eso vino afuera! Esperá. Escóndete ahí. No salió por nada. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Es la factura de la luz. No te puedo creer. Bueno, dale. Llegué buscando. Dale, dale. Que nos tenemos todo el tiempo. Dale. Ché. Pupi. ¿La encontré? ¿El señor Guerrero tiene cita? No tiene cita y no tiene credencial. Perdón, perdón. No sabía que había que tener una credencial para entrar acá a la fábrica. ¿Cómo es la mano? A ver. No, no. Es que no entiendo. No entiendo por qué no puedo entrar yo a la fábrica. Señor Guerrero, si me deja hablar, le voy a explicar. Lo escucho. Lo escucho. Esto es una empresa. Es propiedad privada. No es para que entre cualquier hijo de vecino. Es para que entre la gente que trabaja o que está especialmente autorizado. ¿Y usted es quien decide quién está autorizado y quién no para poder entrar a la empresa? Exactamente. Exactamente. Bueno, yo soy el delegado barrial y tengo mi oficina acá de ellos. Que yo sepa, hoy no hay ninguna reunión barrial agendada. No hay ninguna reunión. Exactamente. Ninguna reunión agendada. No, no hay ninguna. Perfecto. Entonces, ¿por qué motivo quiere usted entrar como si tuviera una autorización VIP? Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacerla fácil. A ver qué le parece. Vamos a hacerla cortita y al pie. Cortita y al pie. De taquitos, ¿eh? ¿La llamo por teléfono a la Victoria yo o la llamo a usted? Ni la llama usted ni la llamo yo. Lo voy a dejar pasar. Muy bien, perfecto. Por esta vez. ¿Por esta vez? Por esta vez. Tenemos que elevar los niveles de seguridad de la empresa. Han pasado cosas muy graves. Hubo amenazas de bomba y otros problemas que usted bien sabe, señor Guerrero. Me acuerdo perfectamente todas las cosas que pasaron acá en la empresa. Las tengo guardaditas todas acá en mi cabeza. Perfecto. Me las acuerdo una por una. Bueno, y el señor Barrios es el encargado de seguridad. El encargado de solucionarla. ¿Listo? Por esta vez adelante. Dejalo pasar, Barrios. Barro, correte. Entra al barrio. Chicos. Entra al barrio. Permiso, entra al barrio. Permiso. Ay, pedazo de hiena. Qué mal que le vas a pasar conmigo. Cuando lo veas en la empresa, me avisás. Y a este, siempre. A cara de perro. Digo, cuando nosotros terminamos. Fue por ella, ¿no? Gabriela es la madre de mi hijo. Ah, qué bien. Bueno, ¿y trabajan juntos acá? Bueno, más o menos. En realidad ella trabaja para Montalbán y yo trabajo para la cooperativa. Bueno, pero se cruzan todo el tiempo. Tienen buena relación. Igual estamos separados hace rato. Lo siento. No, no. Es una historia complicada. Todas las historias de amor son complicadas. Sí, sí, todas las historias. ¿Y tu hijo? Contame. ¿Nena, varón? Varón. Ay, me muero. ¿Se parece a vos? Bueno, no sé si se parece a mí. Es hermoso. Bueno, que lo diga yo, que soy papá. La mamá. Qué linda. ¿Y cómo se llama? Mariano. Mariano vive conmigo. ¿Ah, sí? ¿Ah, mirá vos? No, no, porque estamos todo el tiempo pegados. Nos llevamos muy bien. Los dos varones se llevan bien. Está perfecto. No, todo el tiempo estamos... Bueno, pero contame un poquito de vos. De tu vida. Bueno, mi vida no. No creo que haya sido tan complicada como la tuya. Pero bueno, al menos eso creo. Contestame. ¿Vos me revisaste el celular? Hasta no lo puedo creer. No hace falta que digas nada. No, eh, Lucas... Sí, que no. Si no, ¿cómo sabés que yo tengo una foto de Lola? No. No me mientas más. Bueno, no, no, no te estás mintiendo, Brendecita. No, ella no agarró tu teléfono. ¿Lo agarré yo? ¿Vos? Sí. ¿Y por qué? Ah, bueno, quería saber si estabas pololeando con Lola. ¿Con qué derecho? ¿Qué te importa? Querido, a los sospechosos y fieles como vos se los atrapa así, ¿eh? Por las redes sociales. Ah, bueno. Ah, bueno. No te hagas el ofendido, ¿eh? Porque acá el que ofende sos vos. El que hiera sos vos. Yo simplemente soy una chica moderna que está al servicio de la tecnología para las necesidades leales del corazón. Ah, vos no tenés vergüenza. ¿Vas a decir algo? Nada. Ni una palabra. Y no la metas en el medio porque no tiene nada que ver eso. Sí, sí, que sí que está en el medio porque bien que viste la fotito, ¿no? Sí, sí, es verdad, había la foto. Pero vos me estás ocultando que estás saliendo con Lola y Lucas. Yo no te oculté nada. Nunca te hizo falta espiarme. No, 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 no. No, 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 palabras y fieles oídos necios, Brendecita. Callate, callate, Connie. Una foto no significa nada. Ay, por favor, Lucas. Ni un hombre infiel no tiene derecho a réplica, Luqui. Te mertaste, te mertaste, Connie. Sabes que hablamos cuando no hayan ciertas personas adelante. Connie, Connie. Connie, no, no te preocupes por mí. ¿Te pensás que me ofende este patético infiel? Él necesita atacarme a mí, que soy docente, para lavar su culpa. Para eso. Bueno, esto no va a tomar mucho tiempo y es básico. Bueno, lo que quiero saber es... Si los días anteriores a la última aparición de Ángeles Grimm, ¿ustedes notaron algo raro? Yo, por mi parte, no. No, nada. ¿Quién de los dos la recibió? Yo, pero no sabía que estaba tan loca. Ah, me entiendo. Juro que no sé nada de esa mujer. Eh, comisario, Sofía es una chica muy leal. Si dice que no sabe nada, no sabe nada, ¿eh? Sí, bueno, no se trata de culpas. Estamos acá recogiendo testimonios. Entienden que cualquier información, ¿no? Que ustedes tengan, por más pequeña o básica que parezca, en esta instancia es capital, ¿no es cierto? Pablo. Vos trabajaste para Ángeles. ¿No le querés contar al comisario? Miki. Yo sé que Gabriela se equivocó mucho. Sí. Entre otras cosas, casi la quema viva Natacha. Es verdad, es verdad. Pero cuando eso pasó, yo ayudé a Julián para que se quedara con Nano. ¿Te acordás? Eso lo sé. Sí, lo sé, Noelia. Por eso no puedo entenderte. Bueno, a ver. Yo quiero lo mejor para Nanito. Y si su mamá está bien, lo que corresponde es que esté con su hijo. ¿Y Gabriela está bien? Por supuesto. Por supuesto que está bien, Viki. Hice un tratamiento psicológico, consiguió un buen trabajo, está arrepentida. No entiendo por qué se están manejando escondidas. Entonces. A ver. Julián es como un santo intocable. Y nosotras siempre supimos que no nos iban a entender. Pero vos sí. Vos sí podés entender. Vos sabés lo que es crecer lejos de uno de tus padres. Y yo no quiero que eso le pase a Nano. Son historias diferentes, Noelia. Son historias que no tienen un punto de comparación. Viki, yo no le quiero hacer daño a Julián, te lo juro. Esto no se trata de Julián. Esto se trata de Marcos. Yo no quiero que Marcos me odie y Julián es su mejor amigo. A mí no me gusta mentir. Estás mintiendo. Yo te prometo que voy a hablar con Marcos. Prometeme que no vas a decir nada. Adelante. Permiso. ¿Qué haces acá? Dale, dale, dale. Dame, dame. ¿Eh? ¿Qué, qué? ¿Qué hice? ¿Es de Marcos? ¿Es tuyo? Ah, no te lo puedo creer. ¿Qué, Leo? Dale, no me hagas ese chiste de suspenso que me pongo nervioso. ¿Viste esto? Sí. ¿Qué? ¿Sí? ¿No viste nada raro acá? Ah, no, a ver. Ah, no tiene la fotito. ¿No tiene la fotito? No. No tiene la fotito. Es un electrocardiograma. Salame esto. Eh, bueno, pará. No, no puede ser. Pará, pará. ¿Qué es acá? Nombre, Noelia Fernández. Electrocardiograma. Hace un electro, no me di cuenta. Bueno, son los nervios. Estoy buscando yo solo. ¿De dónde me encontraste esto? Y ahí, con unos papeles. Bueno, entonces seguí buscando. Dale. Yo no sé por dónde más buscás, Pupi. Ya revisé todo. Bueno, buscá. Bueno, pero, no sé. No veo más nada. Che, Pupi, pará. ¿Por qué no nos tomamos el palo? Nos tomamos hace media hora acá. Nos van a descubrir y yo me pongo muy nervioso con esta situación. Dale. Está bien, está bien. Tenés razón. Sí. Vamos a poder. Guardemos todo y no vas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hago con él? ¿Eh? ¿Te casaste? ¿Tenés hijos? Sí, sí. Me casé. Me casé con el trabajo. Yo soy una apasionada de lo que hago. No tengo hijos. Soy soltera. No tengo mucho para contar. Eh, no te tiré. Por abajo siempre hay cosas para contar. No, no. La vida es para contarla. Aburrido, aburrido. No pasa nada. Bueno, me tengo que ir a trabajar. Bueno, nos debemos a una charla entonces. Puede ser. Dale. Bueno, chao. Julián. Sí. Estás más flaquito. Era más gordito antes. Sí, sí. Sí, más joven. Sí, los dos. Bueno, me gusta haberte encontrado. A mí también. Chao. Chao. Ah, sí que trabajó para la señorita Gris. Sí, sí. Fui una vez a... a su casa, pero no vi nada raro. Ah. Detálleme un poco más el hecho, por favor. Me vio trabajando acá y me pidió que le solucione un tema de humedad en su casa, así que fui. Ah, así que fue. Sí, sí, sin duda. No, me pareció una mujer normal. Es más, medio agreta, medio... ¿Lo tiene oficial? Y dígame, ¿usted tuvo algún contacto con la señorita Ángel Gris, al igual que él? No, señor. Perdón, yo me puedo ir porque estoy con el trabajo de medias. No, no, no. Le voy a pedir que me aguarde un momento. El oficial le va a tomar los datos y además me tiene que firmar la declaración. ¿Mis datos? Sí, señor, sí. No me digas que perdiste el DNI otra vez. No, Emilio, lo tengo acá. Te dejé en el quiosco de tu viejo porque te sentía mal y ahora aparecés acá, así como si nada. ¿Qué haces acá? Bueno, pero ya me siento mejor. Pará, pará, despacio. Pero mirá, mirá. Tranquila. Estoy bien. Vine a visitar a Vicky, a saludarla y a hablar algunas cositas de la cooperativa. Si no te sentías bien, no tendrías que haber venido, ¿no te parece? Sí, bueno, es verdad, pero ahora me siento mejor. Te desmayaste, ¿no, Elia? Fue una hipotermia, dijo el médico. El médico dijo que lo tenés que llamar por teléfono para pedir un tubo. Tendrás un turno para hacerte un chequeo. Eso dijo el médico, ¿no? Que estés acá. Voy a pedir un turno, te lo prometo. Cómo me cuidás, ¿eh? Cómo me cuidás. ¿Viste cómo me cuidás? Horrible. Gracias. Por favor. ¿Me tengo que firmar todas? No, la última nada más. Pablo Espinosa. ¿Es un hombre completo? Sí, así es. ¿De Kilmer, mire usted? Sí, en toda la vida. Igual que yo. Sí, Kilmer. Bueno, ya están liberados, pueden irse. Lo que sí les voy a pedir es que estén atentos por si aparece Ángeles y Amador. Todos en la casa, en realidad. ¿Usted piensa que es probable, comisario? Todo es probable con estos dos. Ya tengo varias denuncias en su contra. Ahora, si me permiten, me voy a tener que ir a retirar. Sí, por favor, acompáñenme. Oficial. Por acá. Por favor. No, pero ¿qué te pasa? ¿Qué le tenés miedo al comisario? No, Emilio, ¿cómo le voy a tener miedo? Pero estas situaciones, la verdad, que me ponen un poco nervioso. No me quería imaginar cómo debe estar la señora con todo este tema. Sí, la verdad que sí. Resultó uno más malo que el otro. Nunca se termina de conocer a la gente. Como decía Tito, mi vecino de Quilmes. ¿Me puedo retirar el permiso? Sí, hijo. Aténdeme, Ángeles, por favor, tropio. El teléfono al que usted llama se encuentra apagado fuera del área de servicio. ¿Dónde te metiste, hermanita? Y yo ahora que aquí me difieras. ¿Qué haces, papá? Escúchame, tengo que verte ahora. ¿Y qué anda? No, 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 no entendés. Ahora mismo necesito lo que me ofreciste el otro día. A mí me parece raro que no hayamos podido encontrar la ecografía. Para mí es raro. Porque las mujeres, bueno, las mujeres no, todos guardan esas cosas. O sea, es como la primer fotito del bebecito. Sí, pero andás a ver con todo el quilombo de la mudanza. Sí. ¿Sabes dónde la puso? Sí, dale, dale. Igual me extraña a mí, ¿eh? No sé, no es común para mí. Pero capaz que lo dejó en lo de viejo, en lo de Pepe. No, ni loco. ¿Cómo lo va a dejar en lo de Pepe? No. Esa cosa seguro la lleva en la cartera todo el tiempo, hermano. No, Leo, ¿pero qué querés hacer? No la podés encarar a la flaca. Ya le fuimos a revisar la casa. ¿Qué querés, jugar a los detectives privados y investigar al médico? O encararlo, ¿no? Escuchame. Yo quiero que usted me diga qué pasó con Noelia. No me mira así porque la conozco mejor que nadie. Le conozco su carita. ¿Qué pasó? Cuénteme, ¿le dijo algo? No. ¿Tiene cara de preocupada? ¿Qué le dijo, eh? No, no, no me dijo nada. ¿No le dijo nada? No, me quedé preocupada porque ella dijo esto de la lipotimia. Sí. No, no. Sí, es dura, es dura. Es durita, durita. Tiene una doquina en la cabeza. Ojalá que ahora, por lo menos, le caiga la ficha, vaya y lo llame al médico, como corresponde. ¿Usted por qué vino por el tema de los vecinos? ¿Juan vendió? Eh, no, la verdad no me pude ocupar de eso todavía. Ah. Pero quería saber cómo le estaba yendo a usted con la gente nueva. ¿Qué onda? Como toda convivencia, puesta al principio. Eh, sí. Escúchame una cosita. El chaboncito este de barro. Barrios. Es lo mismo. ¿Qué le pasa? Tiene todos los patitos en fila. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? No me dejaba entrar. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no lo dejaba entrar? ¿Y por qué? Le pregunto yo a usted. ¿Por qué? A ver. Porque la vida sabe cómo es esto. Es la misma historia de Lorenzo. Que yo no trabajo en la empresa. Que yo, que por un tema de seguridad. ¿Qué estamos todos locos? Marcos, Marcos. No puedo entrar. No, no. Marcos, no se enoje. No, con usted no me estoy enojando. Yo me estoy enojando con este barro. No, ¿sabe de dónde viene acá? No, no, no. Por ahí usted tuvo una reunión. Habló con Montalbán. Y Montalbán a mí no me... ¿Me prohibió la entrada de Montalbán a mí? Es un malentendido. No, pues si me la prohibió yo me abro y listo. No vengo más a la empresa. Marcos, Montalbán no termina de entender muy bien cómo es el funcionamiento este entre la cooperativa y el barrio. Lo que Montalbán no entiende es lo que pasa entre nosotros. Eso es lo que no entiende. Está celoso. Eso es lo que le pasa. Me quiere rajar, me quiere echar. Es eso, ¿no se da cuenta? Está mezclando todo, Marcos. ¿Le parece? Montalbán nos manda este barro para que no me deje entrar a mí acá a la empresa. Me quiere lejos de usted. Es eso. Por favor, Marcos, terminemos con esto. Bueno, listo, listo. Terminemos, terminemos. Ya está. Vamos a hacer una cosa. 150 kilómetros por hora. Tiro el freno de mano. Trompito. Quedámoslo dos regulando. Ya está. ¿Listo? ¿Qué vamos a estar discutiendo? ¿Eh? ¿A lo linda que es? Bueno, quedate tranquila. Está todo bien. Victoria es muy derecha. No va a decir absolutamente nada. Sí, ojalá, ojalá. Ojalá que no digan nada. Sí, no va a decir nada. Ahora ocupémosnos de otra cosa. Un poquitito más importante para mí. ¿No? La asistente social va a ir a verme a mí y después va a ver a Julia. ¿Eh? ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Cómo que tiene que ver? Tenemos que lograr que la asistente social crea que Julián es el peor padre del mundo. No, no, Gabriela. Ya te dije que no. Que yo no me voy a encargar de eso. Yo soy tu abogada. Si querés de las cosas sucias, te encargas sola. Eh, me voy. ¡Ay, la limpita! ¿Qué tenés escrúpulos ahora? Yo te tengo que recordar lo que estás haciendo con él. ¿Eh? Marcos. Marcos. Basta, Gabriela. O querés que te recuerde lo que estás haciendo con Leo. ¿Eh? ¿Entonces qué? Vení acá. Pero ¿cuánto control hay para entrar en esta fábrica? Hola. Casi me revisan toda. Oh. ¿Y vos quién sos? Carola. Eh, soy la hermana gemela de Connie. ¡Ay, pobre Connie! No digo tantas diferencias. Ah, sí. Sí, siempre nos dicen lo mismo. Eh, la vengo a ver a ella y a Julián Jiménez. ¿Lo tenés? Sí. ¿Y vos qué querés con Julián? Ah, ay, eh, ¿me podés decir dónde lo puedo encontrar? Muy bien. Ah, sí. Sin prisa, pero sin pausa. Despacito. Vos seguís siempre para el mismo lado, ¿viste? Ay, ese olorcito. Qué rico. ¿Viste? ¿Cuándo me vas a pasar la de la boloniesa? Antes muerta. ¿Por qué? ¿Cuándo me pasás vos tu receta de la belleza? Ay, si estás... Dios, sabón, nena. Por favor. No, no seas mala. Sí, vos sabés cocinar. Sí, para enano el resto de mi vida. ¿Qué te pasa? Que estás otra vez de capa caída, nena. ¿Qué pasó con Julián? A ver, contame. ¿Otra vez? No quiero aburrirte. Te voy a aburrir. No quiero... Es más de lo mismo. Basta. No, 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 no me aburr... A ver, no me aburrís. A ver si te queda claro. Lo único que quiero a esta altura del partido son chusmeríos del corazón donde además yo puedo colaborar porque te tengo que sacar a vos todo con tirabuzón. Sos estás cerrada, nena. Sí, Julián. Julián. ¿Qué pasó? No sé, creo que... Llegó un momento de su vida que no era el indicado y soy invisible para él. ¿Por qué no me das bolilla? ¿Por qué no te vendés? ¿Cómo se vende una mujer? ¿Cómo se vende? ¿Qué me estás queriendo? No, no, ya está. ¿Qué? Te estoy diciendo, mirá. Mirá, mirá cómo estás. Vos dejame ahí diez minutos y te dejo con un look impecable. Te dejo hecho un violín. Mirá, dejame. Yo ya me imagino... ¿Vos me ves a mí con dos helados colgando en las orejas? No, no. Te digo, pues yo una flor así gigante no me voy a poner. Vos sos una diosa, pero sos muy osada. Yo no puedo... No, yo no te digo que copies mi look porque es muy personal el look de cada una, pero te tapás, mirá. Te tapás la cara. Y tenés un pelo divino. No, la cara destapada no. No, yo te la voy acá. La cara destapada, primero. No, no me gusta mi cara. ¿Qué es eso? Heidi, así con esto. Abríte un poquitito. No, por favor. Abrí que no veo. Isa, Isa, Isa. Abríme esto que no veo un poco. Isa, por favor. Ahí está, ahí está. Muy bien. No, no, no. Vos esto, en vez de cerradita, sí, abuelito, dime tú. No, Isa, no. Tú, 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 tú. Ahí está. Te levantás un poco, un corpiñito con aro. ¿Ira, cielo de Julián? Levantá el corpiño, nena, que está con la cosa caída. No, no, no. Entonces, después te levantás el pelo. Mirá, qué divina. Ahí está el pelo. Vos dejá un poco el pelo recogido, sexy, bien sexy. Y ahí, ¿sabés qué? Julián se convierte en vampiro. Mirá la carita que tenés. Divina, vamos. Vení, pasá, pasá. Cerrá la puerta. No, que te querés decir. Hacé de cuenta que estamos en la oficina del barrio. Sentate. ¿Tienes el séquito este que trajo Montalbán? Sí. ¿Sabés quién estaba? ¿Quién estaba? ¿Entre esa gente? ¿Quién? Ticela. ¿Ticela? Ticela. ¿Quiénes son? Mi novia. Mi ex novia. No. Giselita. La que tenía los ojitos celeste clarito esa. Celeste, celeste. Sí, celeste clarito esa, sí. Bueno, celeste. Bueno, sí. Giselle, no te lo puedo creer. ¿De verdad me estás diciendo? ¿Te acordás? Acá con Montalbán estaba. ¿Qué hacías? Sí, rarísimo. Rarísimo. Sí, sí. Bueno, ¿no te diste cuenta? No, no. Yo te juro que si me la cruzaba por acá no la conocía. Bueno, qué sé. Pasaron diez años. Por ahí me la crucé y no la vi. No, no, no. Pasaron diez años, pero está como... Está igual. Está como más ejecutiva. Pero increíble, ¿no? ¿Qué increíble? No, es increíble. No, pero te estás mirando los ojitos un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me sorprendió. ¿Qué te pareció? No, no, no. Pero pará, pará. Vos estabas enamorado de ella. ¿Te acordás? Sí. Yo te vi llorar. No, no. No me hagas el hombre macho de América. Vos llorabas, vos llorabas, bollicita. Y eso también estaba enamorado de vos. Estaba muerto. ¿Reconocado? ¿Estaba muerto o no? Sí, te estaba enganchado. Estaba enganchado. Estabas enganchado. Hasta que apareció Gabriela. Sí, embarazada. Embarazada. Gisela. ¿Qué pasa? Te noto un tanto pensativa. ¿Pasa algo? No, nada. Estoy trabajando. ¿Qué va a pasar? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿En qué me podrías ayudar vos, Salmón? Por ejemplo, en cómo tratar a los empleados de esta fábrica. Entre otras cosas. ¿Qué decís? Por favor. Que digo que acá hay gente un tanto complicada. Y me parece que tenés que mantener distancia. No te olvides para quién trabajás. Muchas gracias, Barrios, por tu consejo. Ahora, ¿por qué no seguís con lo tuyo y yo con lo mío? No, no quiero hacer foco en la mentira de Gabriela porque me envenenó la vida. No te envenené. Vos tenés razón. No, no. Vos tenés razón, tenés razón. Tengo que pensar en Nanito que... Eso. Desde que Nano apareció, yo soy un tipo mejor. Lo más importante de la vida. Soy una buena persona. Un hijo es lo más importante de la vida. Lo más importante. Todavía no ha sido el mío, pero cuando nazca es lo más importante. Yo ya lo siento. Lo vas a vivir, cabezón. Lo sé, ya sé. Lo más importante. Según. Así que para mí, con Nanito ya está. Ya está. Así que Gabriela es pasado. Sí, sí. Gisela es pasado. Todo es pasado. Pero... ¿Pero qué? Lo vas a tener en la oficina acá, cerquita, acá al lado. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Los ojitos eran así, mirá. Justo, está el papel acá, mirá. Los ojitos eran así. No. ¡Gelera, así, gelera! Ay, mírame, mírame, mírame. ¿Qué? Contra la vida que no te va a pasar nada. Yo cerré perciada. ¿Qué? ¿Te vas a cerrar? ¿Alto? ¿Te saco de marco? Yo soy la ex, pero por mí, te digo de verdad, no te detengas. Yo, yo, viste, ya lo dejé ir, ya lo dejé ir. Ay, qué bueno, ¿no? Hace bien. Bueno, gracias. Claro, sí, no, de nada. Ve a quién me haces acordar lo que haces así, 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 más, no sé, no, no, no. Carisma, no importa. Eh, mirá, lo que te puedo decir es algunas pautas, porque yo sé dónde le aprieta el zapato, ¿viste? Yo sé cómo podés, eh, así, seducirlo. Sí, sí. Vos lo conocés. Claro, sí, lo conozco muy bien. Y además... Pobrecito. Está muy solo. Ay, es pobrecito, ¿no? Sí, pobrecito, ¿no? La planta, pobrecito. ¡Ay, no! ¡Qué divina que estás! A ver, date una vueltita, date una vueltita. Ay, cuida, no te despeines, mirá. Ese cuerpo humano... Me siento disfrazada. Qué divina. No, no, ahora le tenés que decir a esa mente... Que ese cuerpo pertenece a esa mente, ¿entendés? Imposible. Y vos pensá, Julián, pensá conmigo. Julián es mío, repetí. Julián es mío. No, 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 no. Con certeza. Julián es mío. Julián es mío. Julián es mío. Aquí todo positivo. Julián es mío. Eso, muy bien. Sigo, sí, no me digas así, no te ponen nerviosas. Ah, no, tomás, tomás. Vos atrás y avasallalo, ¿entendés? Vos entrás y te tirás encima. ¡Hola! Hola, mamá. Hola, te estaba esperando justo. Ah, sí. ¡Hey, cabezón! Hola, Paulita. Gracias, ¿cómo andás? ¿Usted qué linda? Hermosa, qué linda que está. Gracias, ¿en serio? Mirá qué linda le quedás, hermosa. Está preciosa, ¿no? Lo más se tiene la prima. Bueno, acordate, actitud positiva. Sí, yo te llamo. Es mío, es mío, mía. Acordate. Hermosa, Paulita está, de verdad. ¿Te vas a dar ese mensajito? Sí, obvio. Que es tirándole los galgos a tu prima. ¿Qué pegás, qué? Que yo vi cómo la mirabas, ¿eh? Le dije que estaba linda, no estaba linda. ¿Acaso qué te pasa? Lo mismo le dijiste entonces en la que se olvidó estas medias en tu cuarto, ¿eh? Esto. ¿Te quieres? Te descubrí. Estás trayendo otra vez mujeres a casa. ¿Qué? Entiendo que para usted esto de manejarse dentro de una cooperativa debe ser toda una novedad. Sí, es así. Me siento como un chico, como un niño ignorante que está aprendiendo a su lado. Hay un punto, Francisco, en donde todavía no nos pusimos de acuerdo. Ah, no sé por qué sospecho que vamos a hablar del señor Guerrero. ¿De Marcos? Sí. Supe que tuvo problemas para ingresar a la fábrica. Sí, porque se maneja como si fuera parte de la cooperativa y no lo es. Pero tiene mi autorización para entrar y salir de este lugar cuando él lo disponga. ¿En calidad de qué? Marcos es el delegado del barrio. Y la organización barrial tiene la oficina aquí adentro de la empresa. Sí, él me lo dijo eso. Pero hoy, hoy no tenía ninguna reunión agendada ni nada por el estilo. Marcos Guerrero es un colaborador cercano mío y tiene mi absoluta confianza, así que usted no tiene por qué preocuparse. Veo que lo conoce muy bien. Muy bien. Marcos y yo fuimos pareja. No puedo creerlo. No lo sabía tampoco. Ahora lo sabe. Bien. No quiero ni que Marcos ni que ninguna otra persona del barrio tenga problemas para ingresar a la fábrica. Si su gente de seguridad tiene alguna duda de a quién debe o no dejar entrar a esta empresa, que lo consulte con Álvarez. Muy bien. Veo que lo sigue necesitando cerca. ¿A quién? Al señor Guerrero. De él hablábamos. El señor Guerrero. Ese no es un tema del que yo vaya a hablar con usted. No pasa nada. No pasa nada. Pero sí, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero necesito que la vayas a buscar. Por favor, para mí es un papelón. Son unas medias. Tampoco es el monumento al sexo. Pará un poco. ¿Qué? ¿Qué tienes si el sexo es lo más normal del mundo o no? No seas cochino. ¿Qué cochipo? De verdad, no es divertido para mí. Imagínate, si la veis a ver, se va a dar cuenta que nosotros volvimos después de que nos echó. Es una vergüenza. Anda a buscar las medias. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vas a esa hora a buscar las medias? Pará, soy muy débil. Yo decime medias otra vez. A ver. Medias. Mirá, me suben los calores. Dame un beso. No, no. ¿Qué más te van a subir los calores si no me lo traes? De verdad. Pero pará, son unas medias, vieja. Pará, un poquito. Una media de nada. No, no, de nada no. De 50 pesos. Eso me costaron. 50 pesos. ¿50 pesos? ¿Y por qué no pensaste por ahí? Tomá, tráselo, Nico. Ahora vengo. Sí. Nico, Nico. Tomá, por favor, completa eso por máquina, ¿sí? Gracias. Buenas. Buenas. Mírenlo. Al tipo, aquí está. ¿Qué te pasó? ¿Se puede saber? No, no se enoje, Pepe. Sí me enojo. ¿Y sabés por qué? Porque yo fui a la fábrica, volví y me encuentro con que el kiojo está cerrado y tengo que hacerme cargo yo de todo esto. Sí. Por eso me enojo. Está bien, tienes razón, Pepe, pero fue mi culpa. Yo le pedí, sí, le pedí que me ayudara a bajar una bebida del bar, por eso soy el responsable. Entonces, si vos sos el responsable y vos tenés la culpa, yo te pregunto a vos, ¿para qué corno tengo un empleado? ¿Eh? Pero te adelanto que esto se acabó. Se acabó. A partir de ahora te voy a estar controlando con lo que hagas con el kiosco, ¿eh? Sí, Pepe. Sí, Pepe. Sí, Pepe. Está bien, y bueno, aprovechando que quieren hacer las cosas bien, ¿por qué no lo ponen blanco, Pepe? Así tiene obra social y si le pasa algo, tiene alguna clínica, algo para ir a ver. Perdón, perdón. ¿Desde cuándo se preocupan por las obras sociales ustedes? Yo, a la edad de ustedes, me iba a bailar al Deportivo San Andrés, iba al Deportivo Ballester y después me iba a laburar sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema, no me quejaba con nadie. ¿Le duele algo a vos? No, le duele. Sí, sí, le duele. Ay, acá me tiré la espalda. Te tiré la espalda. ¿Sabés qué es eso? Hora boludeando con la computadora, con la manito, es eso. Por eso después te duele la espalda, por estar así. Mirá, hace un poquito de gimnasia, movete un poco, vas a ver cómo se te pasa. Dale, acomodá. Y vos dame una mano, vení. Sí, sí. No me pegué más, no me pegué. Sos mano larga, sos bruta. No, me hacés acudar cuando era chiquitito que me dejaste la trompa así un día. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y a Florencia también le dejaste la trompa así. Sí, señor, sí, señor. Bueno, no pegué, no se amanecara. No sé de dónde salieron las medias. De la pierna de una chica, si no las medias. Y sí, ¿y yo qué tengo que ver? A ver. ¿Cómo qué tengo que ver? Yo me quedé dormida en la casa de Noelia para cuidarla. No tengo nada que ver. Llámala por teléfono, si no me querés. Llámala. Veníte con otra, viste con Silvana. ¿Con quién? Con Silvana. ¿Qué es Silvana? No, vine con nadie, ojalá. Con las mellizas de la heladería. No, más tampoco. Pero entonces, ¿de dónde salieron las medias? No sé. A mí me preguntás, no sé, no tengo ni idea, no sé. Máquina. Y bueno, habrá sido Máquina. Ah, sí, bueno, habrá sido Máquina, se lo rajé con el ñomo. Y está bien, la máquina, está bien, que tengo una alegría con Connie, está bien. Bueno, qué, está bien, está bien. Que le dé a comer al pajarito, está bien. Má, dale. Esperá, espera. Dejálo, así se pone contento, que si no está triste todo el tiempo. Se la pasa haciendo broma. Oye, espérame, escucháme, ¿estuviste en la de Noelia? ¿Vos qué tenés? ¿Vos te quedaste dormiendo? Sí, me querías cuidar a Noelia, me querías cuidar a Noelia. ¿Qué pasó, loca? ¿Qué iba a pasar? Má, está todo terminado con Noelia. Con Victoria, estoy más solo que con fuma. ¿Me podés dejar tranquilo? Me estás sacrando el oído. ¿Me podés dejar tranquilo? Me voy a duchar, basta. Me voy a duchar, basta. No pegué más. No pegué más, no pegué más. No pegué más. Ey, Pepe, ¿cómo va esto de ser abuelo? Eso es lo más lindo que me pasó en la vida. Después del nacimiento de mi hija, claro, ¿no? Qué bué. ¿Y cómo está el bebé? ¿Muy grande? ¿Ya saben algo? Uy, sí, se lo ve. Sí, se lo ve bien ahí. Qué bárbaro. Esto yo no lo puedo creer, porque esas cosas se ven con esta, con la foto, con la fea. Sí, la ecografía. Es increíble eso. Es bárbaro. La primera se perdió, ¿no? Pero después, por suerte, le pudieron hacer otra a Noelia y se lo ve ahí. Es una cosa. Ahora, ¿cómo que se perdió? ¿Cómo puede ser que se pierda algo así, tan importante? No sé, no sé, no sé. En la clínica. ¿En cuál? En la trumbirato, se la hizo. Ah, acá en la trumbirato. Sí, pero no fue la clínica la que lo perdió, ¿eh? No, fue Noelia. Lo que pasa es que esta nena tiene muchas cosas en la cabeza. Está pobrecita, pobrecita. Pero bueno. ¿Y vos te vas a seguir rascando? Dale, hace algo, pibe. Por favor. Vení, dame una mano. Acá tengo, señor, todo el relevamiento completo del personal sector por sector como usted me lo pidió. ¿Lo hiciste a conciencia? Por supuesto. ¿Necesita algo más? No, nada más. Muy bien, permiso. No, sí, espera. Te quiero preguntar algo. Sí. Y quiero que me digas la verdad. ¿Qué te ocurre a vos? Estás ida. No estás acá. Estás dispersa. Estás en la luna de Valencia. ¿Qué te pasa? No, nada, señor. Estoy tratando de adaptarme a la fábrica, nada más. ¿Es eso solo? Sí, sí. No me mientas, ¿eh? No, señor. Sí, adelante. Sí, señor. ¿Puedo pasar? Gabriela, ¿podés pasar? No, quería decirle que si me podía retirar un poquito antes porque tengo la audiencia con... Ah, sí. ¿Se acuerdan? La audiencia, sí. Por el telita de la obtenencia de mi... ¿Y por qué venís a contarme esto? ¿Qué pasa? No, para que usted me dé la autorización. ¿Pero cómo no te voy a autorizar, Gabriela? Andá tranquila y que tengas suerte. Muchísimas gracias. Después me contás qué pasó. Gracias. Hasta luego. Chau. Chau. ¿Cómo andás vos con Gabriela? Perfecto, señor. ¿Estás segura? Segurísima. No me mientas, ¿eh? No, señor. Permiso. Andá. ¿Qué haces, loco, papá? ¿Estás bien? ¿Te peleaste con la rubia? No, no me peleé con nadie, loco. ¿Me trajiste lo que te pedí? Mirá, te traje un poco más. Para que no me llamé a las cuatro de la mañana, re manija, tomá. Si te llamo a las cuatro de la mañana es para arrancarte la tráqueda porque no me gusta. Este es un avión, mire. Este es un avión. Un avión que necesito. Un avión para volar de acá. No, 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 no. Mansión Bandi. Hola, Emilio, soy Lucas. Ah, Lucas. Brenda no está. No quiero hablar con Brenda, quiero hablar con vos. ¿Conmigo? Sí, sí, me tenés que escuchar, es algo importante. Disculpame. No puedo. Yo soy fiel a Brenda. No sé si te suena. Emilio. Pero mi libertad no, no la cambiaré. Quiero seguir siendo siempre fiel. ¿Por qué tenés que sacar algún problema? Sí, con Noelia. Me enteré de casualidad que Noelia está defendiendo a Gabriela. ¿Contra Julián? Sí. Ah, no, no sabía. No, si nadie sabe, ellas se encargaron de ocultárselo a todo el mundo. ¿Y por qué? No sé, Bren, no sé por qué no pude terminar de hablar, pero Noelia me pidió específicamente que yo no dijera nada, que guarde el secreto. Pero odio estar en el medio de esta situación. Y sí, te entiendo, te entiendo que Marcos no sabe nada. No, ni Marcos, ni Julián, no sabés lo que me costó recién no decirle nada. No quiero esto para mí. No, no, no está nada bueno. Bueno, además, te juro que entre Marcos y yo nunca hubo mentiras, ni siquiera en los peores momentos. Yo sé, es difícil. Porque Noelia te pidió que guardes el secreto, pero ¿vos le harías algo así a Marcos? Bueno, ese es el cuarto del nene, ya lo viste, está divino, ordenado como siempre, porque yo me gusta mucho ordenar todo lo que estoy yo, pero bueno, igual ahora él viene tan poco. Sentate, mi vida, sentate. Sí, se ve que es una casa muy cómoda. Sí, sí, una casa muy cómoda, pero una casa sin un niño es como un nido sin un pájaro, ¿viste? Sola, sola, me siento sola. Igual ahora estoy muchísimo mejor, porque yo pude estudiar y pude después conseguir un trabajo y estoy trabajando y estoy trabajando muy bien, pero para mí fue muy fuerte. Vos me tenés que entender como mujer, te digo, porque mi marido me dejó por una más joven, más linda, más alta, más todo, ¿entendés? Era alta, linda, preciosa, todo tenía, todo, y me dejó. Entonces yo, ¿qué? Mi autoestima quedó así, una cucaracha. Y bueno, y entonces ahora, y a vos te parece, a vos te parece injusto que yo me quede sin mi hijo, que es lo único que tengo, porque él se fue con otra, con la bandi, esa era. Ahora igual no está con ella porque ella se fue a la India a estudiar inglés, no sé qué cosas, yo no sé. Igual de todas maneras ahora, él está con la niñera, o con todas, con muchas, con un montón, porque él es muy mujeriego. Hola, Noelia. Hola, Vicky. ¿Podés hablar? Sí, sí, decime. Te voy a ser sincera, no me gustó lo que pasó hoy, no me gusta mentirle a Marcos, ni a Julián. Bueno, sí, sí, es verdad, yo también me siento fatal, sinceramente, pero bueno, las dos quedamos en el medio de todo esto. No, no, fue tu decisión ayudar a Gabriela, y vos me pusiste en el medio a mí. Perdóname, ¿eh? Perdóname si te hice sentir mal, Vicky, pero bueno, no pude hacer otra cosa, ¿eh? Noe, Noe, oíme, si vos realmente creés que Gabriela cambió y que es bueno para Nano estar con ella, entonces hablá con Marcos, él te va a entender. No puedo, Vicky, no puedo hablar con Marcos, vos no entendés. Bueno, entonces explícame, así entiendo de una vez por todas. Te lo voy a explicar, ¿sí? Pero en otro momento, ahora no puedo. Chau. Hola. Hola. ¿Me cortó? ¡Ay, qué sorpresa! ¿No tenía llaves? Sí, tengo llaves, no me alcanzaba las manos. No, bueno, pará, pará que yo te ayudo. No, 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 vos no me ayudes con nada. No, 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 vos quedate sentadita ahí. El médico dijo que no podía hacer ningún esfuerzo. Bueno, bueno, me siento, pero voy a ir armando todo. ¿Viste el turno en la clínica? Sí, sí. ¿Sí? Epa, no pasa nada. Uy, se rompió una leche, mirá. Bueno, a ver, limpiamos, a ver, limpiamos. ¿Pediste turno o no? Sí, pedí turno y me dieron para... Para cuando... Bien, muy bien. ¿Con quién hablabas vos? Con nadie, ¿por qué? ¿Cómo con nadie? Yo escuché que estabas hablando con alguien. No. ¿Qué pasa en la casa? Por ahí yo. No, no, porque estaba hablando con el celular. ¿Viste esa promoción? Que te llaman todos los santos días. Ah, eso. Nada importante. A ver. Pero se me cae todo. No, 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 hey. Por favor, no, 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 no. No, 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 no. Vos te quedé sentadita acá. Yo te iba a cocinar algo rico a vos y a Marquito o a Marquita. ¿Sí? Y barrerito o barrerita. Me quedo a comer con vos. Bien, bien, papá, bien. Hola, Paula. Pase, por favor. Buenas tardes. ¿Dónde? Ella es la asistente social y ella es Paula, la niñera. y me ayuda con las cosas de la casa. Bueno, con esta ropa, ¿eh? Planchaste mucho y veo que planchaste... No, 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 no lo sabía. Se amontona todo mucho. Sí, lo he hecho toda la tarde. ¿Qué tal? Eh, ¿podés? Sí, llévalo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde están? ¿Dónde se metieron? ¡Ja, ja! Así te quería agarrar. Así le giraron a mi prima y terminó muy mal. Levantate. No, sí, estoy cómodo. Levantate y da la cara. Ah, pará, pará. No vi nada. ¿Cómo no vi nada? No vi nada. Vos, por casualidad, estás buscando... ¡Esto! Eh... Sí, depende. ¿De qué talles son? Lucas, por último... No, no te saques. Lucas, te vas, te vas. Te llega a ver Brenda acá y me mata. ¿Te vas? Emilio, Emilio, escuchame. Dejame que te cuente lo que vi. No, estás... Estás celoso. Mirá la cara de celoso que tenés. Te imaginás cosas, Lucas. Emilio, por favor, tengo un poco de calle. Este Pablo es raro. Anda en algo raro. Está metido y no es bueno lo que está metido. Hacelo por Brenda. Pablo. 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 Pablo, ¿estás bien? Pablo, ¿qué te pasa? Pablo. Yo tengo que cumplir un horario en la fábrica, pero hay mucha flexibilidad. Saben que para mí Nalo es lo más importante, así que a veces lo llevo al colegio, a veces lo voy a buscar, digamos, lo importante para mí es... Yo, hablando de ir a buscarlo, ya tendría que ir saliendo. Sí. Paula es una genia, ¿eh? La verdad que... ¿Cómo es su nombre? Luciana. Luciana. Le decía que Paula, la verdad que es una persona encantadora, trabaja, está conectada siempre con todo, veo que anota muchas cosas, por eso les digo que la verdad que ella se comporta bárbaro, por ejemplo, ¿no? Que hay como un olor a... A ropa limpia. No, a comida. Ah, sí, estoy haciendo una carne al horno con ajo perejil y patas. A Anano le encanta, sí, a Anano le encanta. ¿Vos y yo? No, 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 vos organizá todo lo de la comida y yo voy a atender, ¿eh? Sí. Hola, Julián. Hola. Grandote. Mirá, te traje un flan de doce huevos. Uy, qué bueno. Hecho con mis propias manos, ¿eh? Cantidad de huevos. Hola, Juli, hola. Hola. No sé lo que tardé en elegir. Vino blanco, vino tinto, es abocando. Ya, me tendría que ir yendo a... ¿Eh? Ah. ¿Que llegué en un mal momento? Parece que estabas un poquito ocupado. Parece que tiene una vida bastante agitada usted, Jiménez. Ah, doctor. Sí. Usted por casualidad atiende a Noelia Fernández, una chica flaquita, diosco grande. Ah, sí, me acuerdo de ella, sí. Ah, qué suerte, porque estoy dando vueltas por todos los consultorios. Sí, la tenía el primer tiempo, ahora la atiende otra colega. Ah, otra colega. ¿Por qué no preguntás de nuevo en recepción? No, 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 porque quería hablar con usted, doctor. Sí, pero vos quién sos. Yo, yo soy el hermano de Noelia y me parece que hay algo raro con su embarazo, ¿no? ¿Algo raro? Sí, o ella está rara, no sé. Tal vez le estoy pasando algo al bebé y no nos quiere decir nada para no ponernos mal. Está bien, ¿por qué no me acompañás a recepción ahí? No, no, doctor, en serio. Necesito saber de cuántas semanas está de embarazo Noelia. ¿Así me quedo tranquilo? No, no sé, pero eso, eso... Yo necesito saber eso, que me dé ese dato. Nada más, lo único que le pido. No me puedo dar esa información. Doctor, yo soy el exnovio de Noelia y necesito saber si ese hijo es mío. ¿Vos? Epa, epa, no está lista la comida todavía, un momentito. No, está bien. Tengo problemas con la tele, otra vez. ¿Otra vez? No sé qué pasa, si es la antena o no se ve. Vos estás limpiando, no tenés que limpiar, dijo el médico, que no tenés que hacer nada. Tocaste el cable coaxil, dejáme a mí. Esperá. Gracias, qué bueno que es tener un hombre en la casa, ¿eh? ¿Esperabas a alguien vos? No, no, la verdad que no. Niki, me cortaste el teléfono. Eh, pará, Vicky, yo... No, no me gustó que me dejaras con la palabra en la boca. Vamos a hablar vos y yo, ahora. ¿Qué pasa? Marcos. ¿De qué tienen que hablar ustedes? No, no me gustó. PINTO. CC por Antarctica Films Argentina